Infinitos consejos Batido para limpiar el colon y adelgazar en 5 días Este jugo puede ayudarte a limpiar el colon Debes tomarlo con el estómago vacío Y debes recordar que no sustituye a las comidas Limpiar el colon es una manera de eliminar desechos Que van quedando en esta área del cuerpo Y que te hacen ver y sentir con más peso Para este batido necesitas piña, pepino y apio Este batido puede ayudarte a bajar de peso en 5 días o menos Este batido ayuda a la desintoxicación general del cuerpo Y sus propiedades ayudan a que el cuerpo se sienta más ligero También ayuda a la eliminación de toxinas Para preparar este batido necesitas El jugo de medio limón, un vaso de agua Tres rebanadas de piña, dos tallos de apio Medio pepino sin semillas Estos ingredientes los debes mezclar en la licuadora Se debe beber con el estómago vacío Para desintoxicar durante 3 semanas antes del desayuno Los efectos adelgazantes obviamente no son extremos Y varían de persona a persona Y de su capacidad metabólica Beneficios de la piña para la salud Las fibras insolubles que se encuentran en la piña Actúan como esponja en los intestinos Esto facilita el tránsito intestinal Y mejora los síntomas del estreñimiento Este tipo de fibra también ayuda a mantener una piel saludable Ya que elimina toxinas Beneficios del apio para la salud Aporta fibra, proteína vegetal, antioxidantes, minerales y vitaminas Beneficios del pepino para la salud El jugo del pepino aporta múltiples propiedades para mejorar la salud y la belleza El pepino pertenece a la misma familia que la sandía y la calabaza Este vegetal aporta grandes cantidades de agua al organismo Entre los principales aportes nutrimentales del jugo del pepino Se encuentran el potasio, magnesio, hierro, calcio, fósforo Además de grandes cantidades de vitamina C Que es importante para la salud celular Recuerda que este batido no sustituye a la comida en ninguna de las formas 4 de enero de 2020 Recuerda que es sumamente importante combinar esto en una dieta equilibrada y ejercicio regular Mínimo unos 30 minutos diarios Si te gustan estos videos por favor sígueme por Twitter en arroba carilora8 Y por Facebook búscame como carilora